... Yo creo que más de una oportunidad nosotros hemos hablado de la crítica situación que tienen las cooperativas en general y también lo delicado por la situación que están pasando los servicios, en este sentido. En este sentido, más allá de lo controversial que es el tema tarifario, lo cierto es que como estamos tan deficitarios las cooperativas en algunas circunstancias, hay que explicarle a la comunidad que por más que alguno crea que se puede dejar de prestar el servicio, para nosotros cooperativas eso no es una opción, nosotros vamos a seguir prestando los servicios a como dé la situación y en este sentido, como no tenemos plata, lo que tenemos que hacer es salir a vender algunos terrenos que tiene escriturado la cooperativa a su nombre y que en este sentido la venta de los mismos, con ese recurso económico vamos a poder comprar equipos pesados y equipos livianos para en principio renovar y a su vez actualizar la planta vehicular, la flota pesada y liviana como te decía, a los fines de poder seguir prestando el servicio en principio y optimizar en algún aspecto otros relacionados a la cloaca. Son terrenos por casi 60 millones de pesos. La disponibilidad de terrenos escriturados en favor de la cooperativa para poner a la venta ascienden a una suma de casi 60 millones de pesos. Lo cierto es que vamos a hacer uso exclusivamente del monto para el cual podamos hacer frente a la compra de todos estos vehículos que va a ser un monto total de cercano a los 25 millones de pesos. Ajá. Claro, exactamente. Pero ¿tiene una cotización? ¿Puede ser en mercado de 59 millones de pesos en realidad de la venta de terrenos en total o no? Sí, en esto no hemos tomado un trabajo hace meses que venimos trabajando en esto. Hemos sido muy cuidadosos, habido a cuenta de lo que les explicaba al inicio de la nota por la situación crítica en la cual se encuentra en especial la sociedad, también por lo económico. Nos tomamos el tiempo primero de corroborar que el dominio de la tierra efectivamente sea de la cooperativa, que no tenga inhibiciones, no tenga embargos. Por otro lado, quien tasó los terrenos es un profesional de la ciudad de Rawson, que a su vez está en una nómina de tasadores de bancos oficiales, con lo cual están sometidos a un riguroso protocolo, digamos, de expresión sobre cómo se valora un terreno. Se ha considerado no solamente la ubicación, sino las condiciones del mismo, el acceso a los servicios, el acceso a tener escuelas, asfalto, cloacas, en fin, ¿no? Y de ahí sale una cotización base a través de la cual va a salir a oferta pública con bases y condiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!